Flor de las Flores Flor de las Flores Flor de las Flores Venir, venir a verla tocando flota y tambores Que en valla floreció, roció Flor de las Flores Mi alma se llena de aroma, mi alma se llena Mi alma se llena, si la miro y sonríe de aroma, mi alma se llena Mi alma se llena, mi alma se llena Flor de las Flores, rocío Flor de las Flores Flor de las Flores, dame un tallo que plante la Flor de las Flores Para que esté conmigo y nunca me olvide de ella Si me olvidara, venga mayo y me traiga esta flor, la bella aroma Y vuelva ya roció, pa' verte blanca paloma Flota y tambore, vení, vení la bella tocando flota y tambore Que en valla floreció, roció Flor de las Flores 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 Gracias por ver el video.